Te veo muy oscuro, we 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 La verdad Te veo muy oscuro Hey yo mucho el novio te pedes y yo todo el tema que te pedes Sí, 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 sí Sí, 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 sí Fájate el actual ya jugué el 1, yo solito Y ahora solo me va a acompañar a jugar el 2 Y ahora no voy a... ¡Ay, ese puto vecino! ¡Ay, qué vecino! ¡Ay, qué vecino! ¡Tan vecinosos! ¿Y esto cómo se juega en el compu? Eh, pues... Aguanta. ¿Qué? Este, la ventilación. ¿Tú crees? ¡Ay, vale! ¡Ah, que se me cruzó de la máscara! ¡Me espanté! Son las cinco y media aquí en donde vivimos. No sé. Están Freddy, Chiqui y Bonnie. Nunca había visto trabajar con aquí la otra. Nunca había visto que estaba trabajando con aquí la otra. Ya había visto que estaba haciendo la poquete de los metrónic. ¡Ay, te dejo! ¡Me cae la cámara! ¡Ay, güey! ¡Me espanté! ¡Sí, caro! ¡Oh, no! Se movió, se movió, se movió, se movió, se movió, se movió. ¿Se ve bien con la cámara? ¡Ahí se va! ¿Se ve bien? ¡Se ve igual! No, se ve igual. ¡Coño! ¿Cómo se prende la luz de enfrente? No sé. No sé. ¿Nunca? En... 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 En computadora, ¿no? Con... Ok. Yo me creo que era presionando. Un... ¿Cómo mierdas? Ah, con espacio Creo Oh, shit Eh, me voy a dar espacio Me voy a dar espacio Ah, sí Qué amortiguo Me voy a dar espacio ¿O qué es de la noche, uno? O sea, va a ser Navidad Y nos ajustamos con locuras de terror Ay, güey Ya desaparecieron, chica y buen ¿Cómo es esto? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo? Ay, pendejo ¿Dónde están? Esto se trabaja en equipo Old Bonnie No sé, chica ¡Uy! ¡Mommy, mommy! Está bien, sexy Está sexy, está sexy ¿Qué está? No sé si es una linterna para alumbar No se ve, no se ve, Pikachu No está Bonnie No me voy a decir que me preocupa Bonnie Chica, pues, eh Ay, chica del Ballon Boy Ballon Boy Yo no juego No veo, no hago nada Mucha niña Hola, Freddy ¿Qué putas? Sí Creo que ese no Que se van a ver muy bien ¡Uh! La casa de músico La casa de músico Se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me ha olvidado Ay, vás de acá ¿Qué mierda? ¡Ah! ¡Hijo de puta! No estás jugando, man ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Puto Bonnie! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me dejas a ti solo! Es un bastardo ¿Dónde, chica? Voy a vivir ¡Hijo de puta! ¡No me dejes solo! ¡Ya me voy! ¡No, no te vas a la verga! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de... ¡Hija de la chingada! ¿Qué? ¡Oh, fucking qué! ¡No mames! ¡Puto chica! Creo que no lo alcanzan a ver bien ¡Sono las dos y no mames! ¡Sono las dos y ya vamos a morir! ¿Las dos, eh? ¡Las dos, pendejo! ¡Sorgo! A ver... ¡Dum, dum, dum, aparece un pinche de matrónico por los putos! ¿Sabes que nomás se ve la mitad de la pantalla y la otra mitad ya se ve? ¿La tele? ¡Ya, ya, ya! A ver... Voy a poner la máscara... Tres... Dos... Yo veo a Pikachu y yo... ¡Chica tu madre que... ¡Chica tu madre! ¡Yo veo a Pikachu! ¡La caja de música! ¡La caja de música! ¡La caja de música! ¡Que soy filipollas! ¡Que soy filipollas! ¡La caja, la caja, la caja, la caja, la caja, la caja... ¡Aaah! ¡Chica tu madre! ¡Tres un poco a estos pendejos que por la puta caja de música! ¡Déjenle los huevos aquí apretados! ¡Ya! ¡Ya valiste! ¡Ya valí, ya valí! ¡No! ¡Alómbrale! ¡Oh, hijo de puta! ¡Chica tu madre! ¡Cantumón, güey! ¡Mira lo que te iba a decir! ¡Cuídate las ventilaciones! ¡Voy a llorar, güey! ¡Tienes que voy a llorar! ¡Así está haciendo todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿La vamos a pasar? ¿Sí o sí? ¡No vamos, güey! ¡Parecen... ¡Parecen niña, güey! ¡Es que nos mataron! ¡Luego nos volvieron a matar! Bueno, ¿verdad no iban a nos volvieron a matar? ¿Sabes por qué ya hemos hecho toda la grabación? ¡No mames! ¡Me dio un putero de miedo! ¡No hasta brincaste! ¡No hasta brinqué! ¡Con todo esto y no se cayó el teléfono! ¡La cámara! ¡No se grabamos! ¡El móvil! ¡El móvil! ¿Para que no se... ¿Para que no se le grabamos con teléfono? Ya, ya se cae más la... ¡Uy, pendejo! ¡Uy, pendejo! ¡Es que aquí son unas pinches activos los putos animatrónicos! ¡El, monos! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada, güey! ¡No se ve nada, güey! ¡Ten, ten, ten! ¡Hello, hello! ¡Ehhh! ¡Tampoco no se ve nada! ¡Tampoco se ve nada! ¡Es que aquí en la cámara se debe ver más pinche creepy! ¡Porque mira! ¡En la cámara! ¡No se, güey! ¡No se ve el brillo! ¡Ya le subito! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Copía, ya, ya! ¡Sí, estúpido! ¡Le baje el brillo! ¡Ya, gracias! ¡Sí, ya, no! ¡Pero ahora! ¡Ahora estoy hasta esta! ¡La cosa! ¡Mueve, ches! ¡Quita eso, güey! ¡Es que ya está volvido! ¡Hasta la una! ¡Está la una! ¡Es que güey! ¡Hasta nos saltaron en corto! ¡Y el pupit se me había olvidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¡No viene el gente aquí! ¡Tenemos que ir! ¡Sí! ¡Está! ¡Se me pone un gato! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡No pueden ver! ¡No pueden ver esto! ¡De hecho sí! ¡Ya es la una! ¡Ya es la una! ¡Ya es la fucking una! ¡Sí! ¡O sal desde la cámara! ¡Ah! ¡Ya se ve mejor! ¡Ya se ve mejor! ¡Ya se ve mejor! ¡No mames! ¡No! ¡Ni madre! ¡Dígame! ¡Chica tu madre! ¡No me voy a comprar un poco de miedo! ¡Ya se ve! ¡Ni madre! ¿Quiere que va a estar la primera noche? ¡Y eso! ¡Dé se apareció Bonnie! ¡Y eso que es la primera noche güey! ¡Y di que no estamos en la segunda! ¡Un poco! ¡Bayon boy! ¡Bayon boy! ¡Bayon boy! ¡Bayonte güey! ¡Bayon! ¡Bayon boy! ¡Bayon boy! ¡De hecho! ¡Ay no sé! Yo conozco unos tipos que en vez de decirle... Niño de los globos o ballon boy... Le dicen... ¡Bayons! 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 Les tolero que digan ballon, pero... ¡Oh! ¡Va a Lisbirga! ¿Qué? ¡No mames! ¿Qué hace? ¡Estaba vigilando! ¡No mames! ¡Me ve mientras veo que es un pichos ojos acosadora sexual! ¡Así! ¡Esperen! ¡Dejenme la luz! Yo también desaparecí chica. ¡No! ¡No voy a dormir! ¡No! ¡Voy a... ¡Fucking! ¡Dormir! ¡Direnme la luz! ¿Qué sigue ese... ...estúpido? ¿Cómo voy a morir? Si, si, si mañana no hay video Es porque ya me mataron Los cinematóricos Bueno, pues Y si no hay video mañana, pues Si me, oh, vale Si, si, si me mataron O sea, está grabado de que se me habían matado Ya me puse la fucking No, a ver si que se merece la pincha más cara Vamos chica, lárgate, 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 lárgate Uh, la cámara, la cámara, la cámara Y la cámara, el Pupé, pupé Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Es que se bugea, güey Se bugea, se bugea Si me estás apretando ya no se bugea Tal vez te voy a oír Diez Nueve Ocho Siete Seis Cuatro Allí viene la ventilación No voy a mirar la puta ventilación Es la pincha noche Me estamos cagando del miedo Mírala Ahí están los ductos Que me voy a matar Tío, ¿sabes que ahí te mata más rápido? A ver, dame aquí Ya dije, bueno, eso fue tanto ¡Oh, vale! Nos quedamos en las dos Ya, ya estamos moridos Ya estamos moridos No mames No mames Y la puta noche Una de nosotros cagando del miedo Prende la luz otra Mírala Esta va a ser la última O sea, si no la persona está intentando que Pues ahorita nos vamos a aprender a jugar al Minecraft Al Minecraft Al Minecraft Al Minecraft Algo alegre Algo de Algo de De cosas De cosas Kawais Kawais La cámara se ve como más Este terror Más este creepy Sí Creo que Más ellos Con nosotros Oye que estos jumpscarts Son más cabrones Miren, no se se callen la gente Son un montón No, no se se callen la gente No, no se se callen la gente No, no se callen la gente Paga tu pedo Ahora No, no se callen la gente Oigan, ¿es estúpido? No, güey Ese es este Son Bonnie Chica Y, y, y Freddy No, es Ballon Boy Ballon Boy Ay, quien pinche sea Ballon Boy Foxy, pertenece la chica Manga, el Ballon Boy Pupi, tío, siente, cuerro Pinchas, estúpido ¿Qué eres? ¿Estás todo? ¡Oh! ¡Pendijos! ¡Estoy diciendo ¡Acagada! ¡Acagada! Es que bueno Pero ya Son las dos Y no son las metas Son las dos Y no son las metas Creo que Estos son los animatrónicos Toy Toy, animatrónicos Yo creo que muchos Los conocen Porque Porque este 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 Es puto Y le gusta la perra Estamos oscuras Estamos solos Estamos solos Queremos que iba a ser mejor Grabar así Solos Que Con Con los vecinos Ahora te quieres Que están las cosas De los vecinos Que Mira Se acaban de ir Se acaban de ir Los putos vecinos Cuando empezamos a grabar Nos escucharon que Dijeron que la gorda Y no sé qué Madres más O sea Los vecinos no Más vale Virga Los vecinos Por qué se fueron Con la gorda Sin ofender Es que así Si no llegamos mínimo a las tres Somos unos pendejos No aparece Foxy ¿Verdad? Ni Mangle Mangle sí Mangle sí Foxy Foxy No Foxy creo que es el 2 Foxy creo que aparece como la tercera Segunda No Foxy no 1 y el 2 Ay Whis es el 2 Es que Ay Yo no lo acuerdo No Acaban de Parecer Somos solos Somos solos Somos oscuras Dijeron Dijeron ¿Qué hora Son Son ¿Qué? Son las 5.53 Ya no estamos Son oscuras Ya estamos Todas las escuras Sin chiquillo ¿Se van a componer Las luces Ese güey? No mames Oh La puta caja de música La puta caja de música La puta caja de música Mierda Ya lo deja apretado Güey Este Ah Así no se laquea No se ha movido No chingues No chingues Oh chica Chica Está en una Posa muy sensual Sí Homicidio Oh no No me he equivocado Ah sí No me he equivocado Ya me puse la máscara Ya me puse la poca No wey Chica Por eso te mueres Porque te pones la máscara Pero con esa Con esa güey Ya no se lo estoy wey No Sí güey Sí güey Sí güey Ya voliste Hasta la animación Se muestra como les da Como te confunden Bien cagado Este es nuestro fin Tengo que deberíamos jugar Algo de Algo de De conejito De De Santa Claus Pero no Vamos a jugar un Final Fantasy A 3D O sea Pero son los únicos Tendros que van a jugar A un Final Fantasy En En Navidad ¿Quién te mató? Llegamos a las 2 Chica ¿Quién te mató? Llegamos a las 2 Bueno Denle a like Escribete, comente, comparte Chica Chistiano Chica Chistiano Chico 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 Y adiós Las 3 Las 3 Las 3 Las 3 Las 3 Llegamos a las 3 ¡Wooow! ¡Eh!